El Sol Y no podrán tenerlo Pues es un fraccionamiento irregular Vecinos de este lugar Mencionaron que Paola Mayo Líder en aquellos entonces del PRD Presuntamente les vendió Esos terrenos Y hoy La han buscado Y no dan la cara ¿Cuál es tu nombre amigo? Patricio Juárez Pérez Don Patricio pues Bien lo decía ahorita Fuera aquí Las necesidades que tienen ustedes ¿Cuáles son las prioridades Las necesidades que tienen? Ustedes ya acudieron A la Comisión Federal de Electricidad ¿Qué más necesidades tienen? Pues precisamente verdad Lo que necesitamos es para Pues arreglar Que se arreglen los documentos personales Y las necesidades que tenemos aquí Porque no tenemos pues agua Tenemos hay una llavita un poco así verdad Claro no nos quejamos Si tenemos Pero lo principal es que estemos ya Bien reconocidos verdad Han acudido ya amigo ¿Cuál es tu nombre por favor? Bernardo 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 han acudido ya Ante la Comisión Federal de Electricidad ¿Qué les ha dicho? Nos han dicho que necesitamos el crocker Para saber cuánto mide la calle La principal Para instalar los postes Pero también nos están pidiendo el plano El que viene siendo Y que divide todos los solares Que viene dibujado Y hasta ahorita Hasta eso No lo hemos conseguido Porque Paola no sale ¿Han acudido varias veces con ella ya? Ya tengo Pues ya tengo más de un mes Que va constantemente Ajá Diario y no la encuentro ¿Qué les dicen? Pues simplemente dicen que no está Que anda de viaje ¿Por qué con Paola? Porque ella es la que tiene el documento del crocker Es la única que lo tiene De todos que vendieron Ella es la que lo tiene ¿Era de ella aquí o qué saben ustedes? Es que ella vendió varios terrenos de aquí Como este que era de ella Por eso ella tiene el original El crocker original ¿Qué es lo que ha pasado? Gracias.